Por favor tú sabes que te quiero Oye, me puse que mi hijo me canta para ti Las caloritas que llevas en el metro de esta ciudad Me digan los recuerdos de tu amor Que fue lo más bello para mí Me digan los recuerdos de tu amor Que fue lo más bello para mí Oye, me puse que mi hijo de tu amor Oye, me puse que mi hijo de tu amor ¿Cómo tú sabes que te quiero? Por eso te van y te va, me puse que mi hijo de tu amor ¡Adiós! ¡Adiós! Pequinha Guantavega Pequinha Guantavega Que es lo que le gusta a él